Radio Cor Ecclesia te invita a reflexionar sobre la Palabra de Dios con el Padre Valentín Pesente, quien nos presenta la siguiente homilía. Queridos hermanos y hermanas, aquí les saluda el Padre Valentín a través de tu web radio católica, web radio Cor Ecclesia. Hoy se abre un periodo privilegiado de 40 días. La cuaresma, durante ese tiempo, se ha escogido para el Evangelio unos textos cuyos temas son esenciales en la vida espiritual. Para la primera lectura, los temas elegidos se corresponden con los textos evangélicos. En el Evangelio, Jesús resume los tres pilares de toda vida religiosa. El compartir todo eso en un clima de alegría y de don. La oración, ostentación, sino solamente ante Dios y la renuncia. Vuelvan a mí de todo corazón. Primeras palabras de Dios al empezar la cuaresma, efectivamente es lo esencial. Una invitación a entrar más y más en la intimidad del Señor. Es un lenguaje de amor. Vuelve a mí todo tu corazón. ¿Qué resolución tomaré para enfocar bien la cuaresma? Es decir, para poner el acento en lo esencial. Desgarren vuestros corazones y no vuestros vestidos. El hombre tiene tendencia a poner siempre el acento en las prácticas eternas. Los profetas habían insistido ya en la necesidad de interiorizar la religión o la penitencia. Pues lo que cuenta para Dios es el corazón del hombre. Jesús repetirá lo mismo. Nuestros gestos, nuestras mortificaciones, nuestros sacrificios, solo tienen valor si proceden del corazón, si expresan un amor. Que este tiempo de cuaresma sea un tiempo de interioridad. En lugar de una vida superficial como la que llevo a menudo, por desgracia, quiero vivir en profundidad, en plenitud. Todo lo que hago por hábito y sin pensar, quisiera vivirlo contigo, Señor, con el máximo amor y atención. Danos, Señor, un corazón nuevo. Pone en nosotros un espíritu nuevo. Esta, queridos hermanos y hermanas, debe ser la oración típica de la cuaresma. Puedo repetirla incansablemente. Para mí en singular, dame un corazón nuevo. Y para toda la humanidad en plural, danos un corazón nuevo. En nombre de Cristo, te pedimos, te suplicamos, que podamos estar reconciliados con Dios, que podamos dejarnos configurar por Él. La cuaresma es un tiempo en el que podríamos tratar de atender mejor los deseos de Dios. Dios desea reconciliarnos, darnos un nuevo amor ferviente. Dios desea darnos una vida en plenitud, reanudar la alianza de amor con nosotros. ¿No podría yo descubrir de nuevo en el sacramento de la reconciliación? ¿Volver a hacer de la confesión o de la penitencia un momento de revisión de vida, de diálogo con Dios? ¿Una conversación con Cristo que me ama para yo amarle más? A quien no conoció pecado, Dios le ha identificado al pecado por nosotros, a fin de que, gracias a Él, participáramos en la santidad de Dios. Por parte de Dios, el amor es total, absoluto, desinteresado. Cristo, identificado a mis pecados, los cargó sobre sí. Señor, Tú que te has identificado a mí, para en mi lugar cargar mis pecados y darme Tu santidad. Gracias, Señor, que yo no me olvide jamás de todo lo que hiciste y sigues haciendo por mi conversión y por llevar mis pecados. Que así sea. Radio Cor Ecclesia presentó la homilía del día con el Padre Valentín Pesente.